O sea, más allá del susto, está bien, está bien. Se encuentran bien los estudios, está bien, gracias a Dios, no tiene fractura. Según el parte médico, bueno, no tiene ninguna complicación interna tampoco de órganos. Nada, nada. Por ahora, nada. Sí sufrió un fuerte golpe que lo llevó a estar inconsciente, digamos, no una conocencia legal. Sí, tuvo pérdida de conocimiento, fue sedado, lo pusieron en terapia, fue sedado, porque no sé si fue una crisis de nervio, una convulsión, no se sabe bien qué es lo que fue, pero tuvo algo así, digamos como una convulsión. ¿Iba con casco? Sí, lo salvó el casco, Sergio, lo salvó el casco. Lo salvó el casco, sí, porque pegó fuertemente con la cabeza. Y dicen que la cabeza, dicen, porque yo en un momento lo vi, que la cabeza estaba el cuerpo arriba de la vereda y la cabeza sobre la calle, cerca del desagüe. Se podría haber denocado tranquilamente. Sí, sí. Realmente, la verdad de esto es que a mi hijo le salvó la vida el casco. Muy bien. Hay que decirlo y recalcarlo, Sergio, porque si mi hijo no hubiera tenido el casco, hoy no estaría acá. Vos después dialogaste bien, seguramente, ¿no? Una vez que estuvo en tu casa, dialogaste bien, ¿cómo sucedió? ¿Él recuerda cómo sucedió todo? Él lo único que recuerda que iba por calle Mitre, él iba a trabajar, él trabaja en Ameguino. Claro. Él iba por calle Mitre y adelante de él iba un Renault 12. Iban los dos despacio, él no lo pasa al Renault 12 porque sabe que es doble mano esa calle y no lo pasó, no lo pasa. Él recuerda que va un Renault 12 adelante de él y que cuando va a pasar la esquina o ya había pasado la esquina, mira para su izquierda, viene a ser para la calle Rivadavia, en la calle Rivadavia, y ve que viene un Clio gris a mucha velocidad, a muchísima velocidad. Lo único que se acuerda que al Clio lo ve a centímetros de él. De ahí no se acuerda más nada. Qué increíble. O sea, que ahí fue el impacto. Esa esquina es ciega totalmente. Digo ciega por el lugar de que han ocurrido varios accidentes. Sí, tuvimos el accidente de este chico de Ordoñe fue. Ordoñe, sí. Ordoñe, que bueno, también fue terrible. Pero bueno, él de ahí no se acuerda más nada. ¿Se acuerda cuando lo pasaron a la habitación que me abre los ojos y me ve a mí? Bueno, este accidente tuvo doble página, ¿no? El accidente que sufre tu hijo. Y luego el sinfín de cosas que pasaron porque el automovilista se va del lugar. Se da la fuga, se da la fuga. Tengo versiones, versiones, no es oficial esto, pero tengo versiones que el auto, después que lo impacta, queda mal, hace marcha atrás y se va. O sea, que lo deja Adrián tirado ahí, hace marcha atrás y se da la fuga. No es oficial, pero tengo versiones. Bueno, pero ¿qué pasa? La patente queda en la moto de mi hijo la patente del auto. Fue bien de frente, ¿lo agarró? Sí, 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 sí. Queda incrustada en la moto. Bueno, a raíz de esto se empieza a investigar, porque como se dio la fuga el auto, se empieza a investigar sobre la patente. La patente da que la dueña era una mujer de Pehuajó y bueno, suponíamos que no era de acá el que lo había chocado. Bueno, después estaba la versión de que bueno, si lo vendió y el auto está acá, efectivamente. Había sido vendido. Alrededor de las 5 de la tarde se presenta una señora en el hospital, en la habitación de mi hijo y nosotros no sabíamos bien qué es lo que pasaba. Entonces se presenta una señora. Claro, que hacía en el lugar. Claro. Y justo le íbamos a preguntar a qué enfermo buscaba y se larga a llorar y me dice soy la mamá del chico que atropelló a su hijo, me dice. Se ve que ya le habían informado todo en el hospital que estaba con la mamá. ¿Cómo que sos la mamá del chico que atropelló a mi hijo? Sí, porque mi hijo tiene 21 años y mi hijo atropelló a tu hijo. Dice, bueno, entonces Adrián se puso muy mal, porque se puso muy mal. Es más, no quiso conocer el chico. El chico se había quedado afuera del hospital. ¿Estaba afuera? Sí, se había quedado afuera del hospital. La mamá había viajado urgente desde Curarú hasta acá por este... O sea, ellos son oriundos de Curarú. Ellos son oriundos de Curarú, sí. Él está solito trabajando acá. ¿Está trabajando acá? Sí. El apellido, bueno, no viene al caso porque eso lo tengo todo reservado. Bueno, yo le dije que estaba... Yo ya había puesto... O sea, íbamos... esperando que mi abogado llegara a la ciudad porque no estaba, para ponerlo al tanto de todo porque no me cerraba tampoco la carátula y no había un montón de cosas que no... Porque lo más hiriente es que me lo haya dejado tirado en la calle. Seguro, el abandono. El abandono de persona. Es penado esto, el abandono. Es un delito muy grave. Bueno, ¿hay una denuncia, Sandra, de esto? Bueno, te explico. Nosotros estábamos esperando a que mi abogado llegara a la ciudad para ponerlo todo en manos de él y se presente esta señora. Antes. Entonces, cuando yo le dije que íbamos a poner abogado porque lo que más me dolía era que me lo hubiera dejado tirado en la calle. Bueno, nos pidió, por favor, que no pusiéramos abogado, que llegáramos a un arreglo, que había todo el dinero disponible para mi hijo, ya sea para remedio, para arreglar la moto, no sé, pero que por favor no pusiéramos esto en mano de abogados. El auto no tiene la transferencia hecha, él tampoco tenía carné, el auto no tiene seguro. O sea, que se compró con un papel así nomás el auto y no hay nada hecho. Aparentemente, por lo que ella me cuenta. Así que hasta las 4 de la tarde tomaba las decisiones yo porque mi hijo no estaba en condiciones. Pero cuando ella vino, mi hijo ya estaba lúcido, entonces le dije, bueno, que tome las decisiones él. Lo que él decida, lo hacemos. Así que él se largó a llorar y dice, yo lo único que quiero es mi moto porque con eso voy a trabajar. Y no la tengo. Dice, si ustedes me quieren ayudar, ayúdenme en arreglar la moto. Es lo único que pidió Adrián. Así que la señora le dijo, bueno, yo te doy mi palabra, quedate tranquilo, que vos vas a volver a andar en tu moto. Arreglada o nueva, pero vos vas a volver a andar en tu moto. Y yo te doy mi palabra. Y mi hijo va a trabajar para pagarte todo lo que tenga que pagarte. Está bien. Yo me hago responsable. Sí. Y querés conocer mi hijo, y mi hijo le dijo que no. Y mejor así, porque como mi hijo todavía no estaba bien, no lo quiso conocer. Pero yo sí, yo sí lo quise conocer. Entonces cuando hablé con el pibe, le dije, es el primero y único, le digo, no va a ser ni el primero ni el último accidente que tenga. Ojalá que sí, ojalá que sí. Pero si algún día cometés un accidente, nunca dejes una persona tirada así. Porque por la falta de tu atención se puede morir. No sé, auxiliarlo, llamá a la ambulancia. Después si querés, andate. Pero no hagas lo que hiciste con mi hijo. ¿Qué respondió? Lloraba y me dijo, discúlpeme señora, le pido mil disculpas. Muy jovencito, 21 años. Y asustado. Me imagino. Las más caras que se mandan muchas veces los pibes cuando tienen un auto y la inconsciencia de los padres de haberle dado el automóvil. Y él a la mamá le había dicho que iba despacio. Y en la magnitud del accidente, jamás pudo haber ido tan despacio. Adrián dice que venía a una velocidad que en verdad no le dio tiempo a nada. Seguro. La policía intercedió en esto. Sí, es malo. ¿Qué dice la policía también? Bueno, yo lo último que tengo es lo de ayer a la mañana, que bueno, había una carátula. Pero como ellos se presentaron a la comisaría ayer a la tarde también, o sea que están esperando que yo vaya, pero quedó todo en la nada. Está. Nosotros no vamos a hacer denuncias. ¿Ustedes no van a presentar ningún tipo de cargo? Nosotros nos arreglamos entre, ella prometió, tengo su número de teléfono, me prometió que hoy a la mañana me iba a llamar, hoy a las 8 de la mañana ella me estaba llamando para ver cómo estaba mi hijo, cómo estaba yo, cómo seguía todo. Llamó también al hijo que se quedó aquí en Villegas trabajando, que me quedara tranquila, que fuera a la comisaría, que retirara la moto, que la lleváramos a un taller, que pidieramos, porque dice que después ellos volvieron a la comisaría, estuvieron viendo la moto. Y es todo tema de plástico, dice cómo son esas motos, que bueno, que manda a pedir, se hace cargo de todo. ¿Y cómo está Adrián ahora? Contanos un poco. Y Adrián está bien físicamente, pero no sé cómo quedó Sergio, porque ya te digo, habla y llora. Está muy shockeado. Está shockeado, Adrián es un chico que es un chico nervioso, no es tranquilo.